Pero toda la ciudad está unificada gracias al camino de la tierra. Aquí tenemos una pocaña completa de tierra que ha sido tajada, arrastrada, transportada y colocada en posición de diferentes siglos para construir una ciudad eterna. El único enemigo de esta ciudad hoy es el grafite. Ya no me escuchaba de como el spray, y son 100 años cada spray. Sí, de destrozo. Bueno, ven que tenemos una política de absorción imperial. Según el grafite lo limpiamos. K-pop, en la continuidad. Vamos a ver estilos. El fin de base ya hablamos de estilos. La ciudad es barroja externa que esconde una catedral románica interna con la tumba romana. Klaus, que es el siglo real de...